¡Hola! Estamos aquí para más una entrevista con el gran maestro y soque Santiago Sánchez. Y hoy mis dudas y mis preguntas son acerca de la aplicación de las artes marciales a la policía. Pues desde tiempo inmemorial la policía ha tenido que oponerse a delincuentes, a bandidos, asesinos. Ha tenido que detenerlos y ha tenido que controlarlos. Siempre se han abastecido de boxeadores, luchadores, gente que era muy fuerte, pero cuando venían los policías que eran un poco más débiles, o hoy en día que ya tenemos mujeres policías, entonces tenían que aprender algunas técnicas para poder hacer su labor. Vino el policía que había hecho judo, aplicaba el judo, el que había hecho karate, karate, el que había hecho taekwondo, taekwondo, jiu-jitsu, jiu-jitsu, cualquier otro arte marcial. Entonces había un enorme conglomerado de sistemas metidos en cada comisaría. El que más alto grado tenía, ese imponía su judo, su karate, su taekwondo, a los demás. Las técnicas eran bastante agresivas y bastante fuertes y al cabo de los tiempos ya no se pueden emplear con los sistemas de hoy porque las leyes son muy duras respecto al confrontamiento entre el policía y el delincuente. Si el policía va a defender a un ciudadano y el ciudadano se pone agresivo, el policía no puede pegar una patada o puñetazo. Luego todas esas técnicas no se pueden utilizar. Se ha ido reformando todo. Entonces cada departamento ha ido recogiendo las mejores técnicas y aplicándolas. Y hablo usted como una persona que tiene una visión muy interna de ese proceso dentro de la policía. ¿Nos puedes contar un poco acerca de su experiencia en relación a eso? Cuando hace, yo que sé, en el año 72 tuve un enfrentamiento con unos policías municipales aquí en Valencia por cosas que no vienen a cargo. Entonces les gané a los dos. El jefe de la policía municipal me llamó, fui a su presencia, entonces me presentó a un sargento, que había una muy buena persona, y me dijo, tú nos podrías ayudar para montar un grupo que vamos a hacer de una policía especial. Él estará a cargo y tú estarías a cargo de instruir a la gente. Y yo creía que venían a pegarme. Y resulta que me encargan un trabajo y, hombre, una persona delgadita como tú y pequeño y que le ha vencido a dos policías grandes, algo tienes que saber. Y dije, pues sí, empleé estas técnicas y tal. Empezamos a hablar, durante seis u ocho meses estuvimos en contacto. Yo era el sargento Ivanko, Enrique Ivanko, una maravillosa persona, alguien que se podía confiar y contar con él. Él contó conmigo, él seleccionó los hombres y durante varios meses estuve entrenándolos con las técnicas que ellos había. Claro, entonces hablamos de hace tantos años que las técnicas eran de judo, de karate, de jiu-jitsu, que las entremezclábamos para que ellos pudieran defenderse. Al cabo de... en el año 73, por fin salimos a la calle, éramos 14 hombres y tomamos cargo de toda Valencia, desde las once de la noche hasta las siete de la mañana. Limpiamos Valencia rápidamente, puesto que en los tres primeros meses hicimos dos mil detenciones. La gente podía ir por ahí tranquila. Fue algo muy, muy interesante. Se llamó la sección 26, fue un icono para todas las policías de toda España. Íbamos a diferentes departamentos para enseñarles el sistema como era. Luego, como todo, pues va... luego ya fuimos 20, luego 30, luego 40. Va subiendo y va bajando también de otras cosas, luego las leyes van cambiando. Entonces, eso fue una de las experiencias que tuve, muy importante y muy buena. Aparte de eso, seguía con mis artes marciales, mis otros negocios, de que yo dormía cuatro horas al día y el resto lo pasaba trabajando hecho con el sol. ¿Y hoy? ¿Cómo estuvo hoy esa relación? Pues, yo he seguido, desde entonces, he seguido, pues, en contacto con policías. En Estados Unidos he dado cursos, desde hace más de 35 o 40 años, a diferentes departamentos de policía, a grupos de policías. Algunos policías que eran alumnos míos, de Inveikido, y que yo les enseñaba técnicas que luego ellos me daban de la policía. Luego me llamaban para que fuera yo a dar un curso a este departamento de policía. Terminé perteneciendo. Fui el comisioner y luego fui el ayudante del director del departamento de policía en Forest Hill durante algunos años entrenando a los policías y viendo cómo funciona todo. Luego, un día, hace seis años, reuní a 15 policías de todo el mundo, de seis países diferentes, todos muy expertos, y decidimos crear un sistema que se llama Police Tactical Training. O sea, son las tácticas que la policía utiliza, que ha utilizado y que les han servido, más que movimientos de defensa personal o movimientos de arte marciales, es la experiencia de estos policías. Entonces, una vez al año nos reunimos en Nueva York con el Canadá, o en Valencia, o en cualquier otro país, varios de nosotros, y seguimos intercambiando esta experiencia para detenciones, para el trato, para hablar del yudo verbal, para hablar de todas estas cosas que son interesantes para la policía, y esto es lo que seguimos haciendo. Por eso sigo en pantalla. Pues eso sí me parece imperdible. ¿Y cómo lo ve usted hoy el preparo en general, según los distintos países y culturas, el preparo en la policía, dentro de esos conocimientos marciales o de calle? Pues, seguimos con muchos problemas. La policía, y yo hice una tesis en el Centro Internacional de Estudios en Madrid, y mi tesis fue sobre el problema de la policía hoy en día. Y el problema de la policía es que no está protegida totalmente por la sociedad, ni por sus jefes, ni por los estamentos políticos. Entonces, creen que les dan un sueldo, les dan un pequeño entrenamiento, y los tiran a la calle, y que ya saben, la policía tiene que seguir un entrenamiento muy duro, porque están cada día enfrentándose con gente más dura. En las cárceles, los presidiarios se entrenan para evitar la detención. Saben artes marciales, tienen los mejores armamentos. Hay policías que van con armas que son obsoletas. Se enfrentan con gente que tiene un armamento mucho mejor. La sociedad tiene que apoyar a la policía, no tenerlo como enemigo. Los jefes tienen que apoyar a sus subordinados, en vez de apoyar a los políticos, porque tienen miedo a perder su cargo de teniente o capitán o comandante de la policía, y entonces no dan lo que tenían que dar por sus policías. Entonces, nosotros, dentro de la asociación nuestra de la International World Police Alliance, la IPA, que no tiene nada que ver con la IPA, que es la International Police Association. Nosotros somos la International World Police Alliance. Somos policías de diversos países que trabajamos para nuestro conocimiento en detención de delincuentes, en armamento, y también para la consolidación de una ley general que pueda poner en mejor estado al policía, frente al público, frente a los jefes y en sí mismos. Porque la policía tiene un problema grande, que es el aislamiento. Hay un síndrome, descubierto por un policía de Nueva York, en el cual parece ser que los policías, al no ser entendidos por la sociedad, se esconden a sí mismos y solo se relacionan con policías, siendo que ven a los otros ya como enemigos. Hay que volver a ver al policía como una persona que viene a defendernos, que viene a protegernos y que viene a salvarnos. Entonces, se mezcla todo, las artes marciales, el entrenamiento y todo. Más o menos eso es lo que hay. Pues muy bien, sigan acompañando que ya vendremos con más entrevistas. Otro día vendremos con lo que se nos ocurra. Muchas gracias. Gracias. No está mal. Gracias, gente. Gracias por ver el video.